Que estás en mi corazón, no sientes que la ternura de tu ser me enloquece Tú, que estás en mi corazón, no te imaginas, lo hermoso que sería el compartir un nuevo día Él, que está en tu corazón, no cultiva, la textura de tu piel, tus caricias Él, que está en tu corazón, no entiende, que eres demasiado para él, que no te merece Y tú amándolo a él, y yo amándote a ti, queriéndote para mí Despedirse el viento que pasa contigo, mientras yo daría la vida por tenerte conmigo Y tú amándolo a él, y yo amándote a ti, queriéndote para mí Él no sabe tener, que sin embargo te tiene, mientras que esperándote Mi corazón se muere Tú, que estás en mi corazón, no ignoras, que la dulzura de tu voz me devora Tú, que estás en mi corazón, no comprendes, que la ausencia de ti me hiere Él, que está en mi corazón, no aprecia, cada detalle de ti, tu belleza Él, que está en tu corazón, no entiende, que eres demasiado para él, que no te merece Y tú amándolo a él, y yo amándote a ti, queriéndote para mí Despedirse el viento que pasa contigo, mientras yo daría la vida por tenerte conmigo Y tú amándolo a él, y yo amándote a ti, queriéndote para mí Él no sabe tener, que sin embargo te tiene, mientras que esperándote Mi corazón se muere Y tú amándolo a él, y yo amándote Y por la noche doy vueltas como un loco en la cama Al pensar que te tiene, al saber que tú amas Y tú amándolo a él, y yo amándote Él bebiendo, de tu fuente y yo muriendo Música Y tú amándolo a él, y yo amándote Y yo amándote, y yo que solo con verte vuelvo a ti, queriéndote para mí Llegó a la vida, déjame aquí, esperando de ti una caricia Música 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 Música